¡Muy buenas a todos chicos! Nos encontramos en un hotel de 5 estrellas abandonado. Este hotel fue súper famoso en su época, ya que se alojaron personajes muy famosos como los de Rolling Stone y la princesa Diana de Gales. Tras 24 años abierto, este hotel tuvo que cerrar debido a que el dueño no supo gestionarlo bien. Y a día de hoy sigue abandonado esperando a que en 2021 pueda ser rehabilitado. Y es que se decía que este hotel manejaba la prostitución en la discoteca, entonces claro, empezó a coger un poco de mala fama. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Lo primero que nos encontramos es la discoteca, ¿vale? Así que vamos a entrar. Bueno chicos, estamos en lo que sería la discoteca del hotel. ¡Apunta para allá! ¡Fijaros qué pedazo bola! ¡Es impresionante! ¡Fijaros chicos en la barra que tenía la discoteca, aún están todos los cristales intactos. Bueno, han robado un poco los automáticos, pero bueno... Bueno, han robado un poco los automáticos, pero bueno... Vamos a ir por aquí... Vamos a ir por aquí, pero tenemos que tener cuidado porque esta es la zona donde se encontraría el vigilante... Si estuviese... Como podréis ver... Todo esto, ¿vale? Forma parte del restaurante del hotel. Aquí, por las noches, había una barra de bar y se hacían fiestas. Y esta es la piscina de lo que sería la discoteca y el restaurante. O sea, como podréis ver, es bastante lujoso. ¿Veis? Todo esto es la barra. La barra del restaurante. Debe ser que sería para pasar por aquí las bandejas porque tiene toda la pinta. Esto creo que es una de las fuentes. Es... Es precioso, ¿eh? ¿Hay vigilante? ¿Hay vigilante? ¿Qué pasa? Hostia, tío. Mi hermano dice que vayamos, pero es que... Es tan chungo, chicos. Va a ser sin que nos vea. ¿Quién no nos ha visto? ¿No nos ha visto? ¿Pero cómo sabes que está...? No lo sé. No lo sé. ¿Pero cómo sabes que está ahí? ¿Cómo sabes que no nos ha visto, tío? Bueno, en realidad se puede pasar por la ventana y por una puerta que está aquí rota, pero mi hermano decide complicarse la vida. Como podéis ver, yo voy a entrar por aquí para evitar que me caiga. Estamos dentro del hotel. O sea, fijaros, está todo intacto, como os he dicho, ¿vale? Nadie ha hecho ni un mísero graffiti aquí. Menos mal, porque odio los grafitis con toda mi alma. Fijaros, esto es uno de los roperos de las habitaciones. Aquí guardaban la ropa. Hay algo muerto en el suelo y hace que huela fatal. Unas escaleras. Estoy sudando. Estoy sudando muchísimo. Bueno, chicos, hemos conseguido entrar a la zona principal del edificio donde está la fuente, ¿vale? No puedo hablar muy alto porque, como os he dicho, tiene vigilancia. Fijaros, es precioso. Todo un hotel de lujo, la verdad. Vamos a seguir por aquí. Vamos a bajar a la planta de abajo. Me ha dicho mi padre que es alucinante. Vale, vale. Vale, vale. Esto pone salones. O sea, puede ser para bailar o para comer. Buah, chicos. Queda absolutamente todo. Todos los cristales están nuevos. Esto debe ser un sitio donde la gente comía, ¿vale? Porque son salones y donde hacían... Donde hacían sus fiestas. Eso. Cuidado. Puede ser un cine. ¿O no? Ahí va. Bueno. Aquí ya está un poco más estrozadete, pero bueno. Vamos a seguir por aquí, ¿vale, chicos? Mirad. Todas las paredes son espejos. Esto yo creo que es una sala de cine. Fijo, fijo. Fijo, fijo. Buah, chicos. Hemos encontrado la sala de cine. Es alucinante. Lo estáis viendo. Está prácticamente con todas las sillas. Y todo casi intacto. O sea, se han llevado alguna cosa de electricidad, pero básicamente queda prácticamente todo. Y hasta la tela del cine está sin romper. Qué guay. Como podréis ver, se nota que ha estado más gente aquí porque se han tomado hasta una monster y lo han dejado aquí. O sea, aquí ha estado muchísima gente. Y me extraña mucho que este sitio no tenga grafitis porque es lo primero que suelen hacer cuando algo se abandona. Pero como podréis ver, ni un grafiti por ningún lado, ¿eh? Pero ni uno. Ir pasando lentamente por las sillas. Aquí las sillas tienen como algo que nunca había visto. Como para regular el sonido. Fijaros, es como... Pone... Volumen... Y channels. O sea, como para... ¿En serio? Es verdad. Qué cosa más rara. A lo mejor el sonido salía de las sillas en la película. No lo sé, pero no tiene mucho sentido. Aquí, chicos, tenemos todos los controles de lo que sería el cine. Está prácticamente todo. Esto es una sala muy rara. Es como una sala insonorizada, pero no entiendo. Porque solo hay un cine y todas las demás salas tienen la misma puerta, pero no hay cine. Es como una sala insonorizada, pero no entiendo. Porque solo hay un cine y todas las demás salas tienen la misma puerta, pero no hay cine. ¡Maldito! ¡Oh, Dios! Ascensores hidráulicos. Nunca había visto eso en mi vida. se nota que esto es muy de ricos porque hay cosas que en ningún hotel había visto aquí tenemos el ascenso que no lo han roto ni nada está totalmente intacto aquí tenemos la zona de lavandería donde lavaban los productos que utilizaban los clientes como almohadas cosas así las metían todas aquí y huele a producto de limpieza muchísimo en seco joder chaval pedazo de lavadora aquí metían las almohadas y todo eso vale como ya os he dicho las mantas todo no se puede abrir fijaros la lavadora es esta vale aquí tiene un montón de modos y aquí tiene como una barra de hierro para abrir la lavadora pero lo hemos intentado abrir es imposible no no sabemos y algo muy curioso vale es que este hotel tenía pinta de ser religioso y muy patriótico por esto que vamos a ver aquí ahora mira el 29 de junio de 1885 grabado de la línea y aquí como podemos ver pone la fecha de 2014 pero no sé por qué de cuando alguien ha estado aquí hay un baño pero han robado el lavabo el lavabo debería estar aquí y lo han robado y también han robado todos los grifos vale si os fijáis aquí tenemos una lencería que por si alguien no lo sabe es un sitio donde hay ropa interior de mujer donde se lava básicamente fijaros aquí alguien ha escrito hola estuvimos aquí también también he estado yo y ahí pone palabrotas pues no vale os he dicho que esto era de rompa interior de mujer intima porque es lo que yo creía pero es que esto no parece de ropa íntima parece como un taller y si os fijáis hay cosas religiosas por todo el hotel aquí alguien ha apilado todos los extintores pero por lo que hemos visto vale están enteros bueno chicos como podréis ver a partir de esta puerta empiezan las habitaciones y vamos a empezar con la número 122 bueno chicos nos vamos a ir yendo del hotel vale es que desgraciadamente nos ha pillado el vigilante bueno se ha pillado entre comillas porque hemos conseguido escapar aunque es que creo que justo nosotros estábamos por una zona donde él estaba haciendo ronda y no nos hemos enterado y nos lo hemos topado de cara directamente bueno se lo topó mi padre así que bueno espero que os haya gustado lo que os he podido enseñar que como podéis ver está prácticamente todo intacto no hay ningún graffiti ni nada es un lujo ese hotel apoya este vídeo vale con un like y suscríbete a mi canal para más abandonos y como podréis ver estoy súper sudada por todo lo que he corrido casi nos pilla pero hemos tenido suerte así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima adiós suscríbete a mi canal